Cuatro días, sábado, domingo, lunes y martes se hizo los operativos de concientización en los 14 distritos, pero lamentablemente hemos ubicado en los siguientes lugares, en el distrito 4, la plaza de Max Fernández en Mercado Carmen, en Satélite, Plaza Bolivia, en estas dos plazas hubo el mal uso de agua estos cuatro días, con mayor intensidad fue el día domingo y el día de ayer, o sea, domingo y martes. Otras plazas es en el Plaza Minero, ahí realmente han exagerado, igualmente. Otro es acá en Alto Lima también ha sido así, pero dos días han sido, en Plaza Minero tres días, pero exageradamente han utilizado, ellos arguyen de que fue agua de lluvia. En ese sentido ha provocado, son las movilidades cargadas de turriles y envases de agua, entonces cuando ellos pasaban, empezaban a los transeúntes a bañar o a arrojar con los globos. Entonces nosotros tenemos registrado alrededor de 43 con placa y 55 movilidades de diferentes capacidades, que se puede decir minibus.